Bienvenidos a Decoded, donde analizamos a fondo las mejores estrategias y jugadas del Valorant Champions Tour para ayudarte a dominar tus partidas competitivas. Hoy te explicaremos cómo ejecutar una pelea en equipo coordinada a la perfección con el ejemplo de los ganadores del Challengers Etapa 2 de Corea, Nootron Game. En la partida 2 de la final de las eliminatorias de Challengers de Corea, Nootron estaba a una ronda de ganar, pero Damwon Kia se acercaba rápidamente. Damwon estaba a una ronda de llegar al tiempo extra, lo que obviamente Nootron quería evitar. El problema era que estaban en una ronda de ahorro, mientras que Damwon tenía el arsenal lleno. Con todo en su contra, Nootron debía hacer un cambio drástico para asegurarse el mapa, y estar a un paso de la victoria. Mientras analizamos esta jugada, te enseñaremos conceptos básicos del juego en equipo para usar en tus partidas. Ahora, presta atención. ¿Cómo comunicarte con eficacia en tu equipo? Aprovechar las habilidades de tus compañeros y jugarte desinteresadamente por tu equipo. Pon atención a estos consejos mientras los repasamos juntos y pronto mejorarás en tu trabajo en equipo. Tal vez incluso dejen de criticarte en la core individual. Bueno, dicho esto, comencemos. Todo comienza cuando solo lanza la definitiva de Killjoy en garaje, lo que hace accionar a los equipos y lleva a Nootron a presionar forzosamente del sitio B. Secret se da cuenta y vuelve al punto de aparición de los defensores para reagruparse con su equipo. Lakia vuela al instante al sitio con su paquete explosivo y sus carcasas de pintura para sorprender a Damwon Kia, pero el sitio ya está vacío. La mayor parte de Damwon Kia se agrupó en B Callejón, excepto Texture, que defiende B Haven solo. Damwon Kia coloca varias habilidades en el sitio para facilitar un poco su entrada. Nootron ve las habilidades al ir del callejón y ahora saben que algunos jugadores de Damwon Kia están allí. Lakia, Solo y Alou se preparan para el entrada de Damwon Kia por el callejón, mientras Perry cubre Haven y su jez cuida sus flancos desde afuera del garaje. Fíjate cómo Nootron usa la información sobre sus rivales para decidir rápidamente cómo establecer sus ángulos. El uso de habilidades de Damwon desde el callejón reveló la posición de sus jugadores para darle a Nootron la oportunidad de darse una mejor idea de cómo cubrir adecuadamente su entrada. Lutar fragmentos de información y comunicarlos con eficiencia es esencial en Valorant. Mientras más rápido reacciones a una pista de tu rival, más probable será que ganes la pelea. Es hora de que Damwon Kia haga la entrada. Kelly dispara paranoia para cubrir los vientos de presión en el sitio. Siga Lakia, pero no alcanza para impedir que logre el primer asesinato sobre Secret, lo que pone a Nootron a la delantera. El resto de Damwon Kia logra entrar en el sitio. Lakia interpreta que están girando hacia el otro lado del pilar y llama a su jez para que lance una definitiva desde el garaje. Antes de que llegue a la definitiva, John He aparece desde el lado derecho del pilar, pero Lakia está listo esperándolo. Logra otro asesinato y recibe pocos puntos de daño. Entonces llega la definitiva de su jez, que aturda a los tres miembros restantes de Damwon Kia. Esta jugada en equipo fue decisiva para Nootron, que otra vez supo compartir información sobre las ubicaciones del enemigo para capitalizar una oportunidad de juego en equipo. Debes conocer las habilidades y posiciones de tus compañeros en el mapa para pedir ayuda cuando la necesites. Eso puede determinar tus momentos esenciales de peleas en equipo. Ahora que Damwon Kia está aturdido y atrapado, Lakia consigue dos asesinatos más fácilmente. Toma el phantom caído de Johnny y acaba con Eugene y Kelly en el sitio. Vayamos ahora rápidamente con Lakia y su jez para que nos cuenten cómo coordinaron el ataque. Te le voy a hacer lo que estábando, y comenzaron en equipo. Comunicación que ya estábamos terminado. V discrimination en este momento, cuando se han desarrollado como un ataque con el ataque, si se si lesiones al ataque y se puede hacer el ataque del ataque, si alguien se puede hacer tu ambiente, si algún momento en el ataque de la mesa de su retaque o para que se puede tomar el ataque. Y conductó una de cara en el ataque y el ataque de la relación del ataque. En el ataque de la gente en el ataque, Ahora de vuelta a la jugada. En Damboquia solo queda Texture, aún aturdido en la esquina de Hell, listo para ir por el Ace Lakia pide ayuda otra vez a Suyest, que recién entraba al sitio Suyest alista una réplica en perfecta posición Lakia dobla por la esquina antes de que se active la réplica y se enfrenta a Texture Texture gana y Lakia no consigue su Ace Pero no fue necesariamente un error de Lakia Su astuta decisión de doblar por la esquina inmediatamente obligó a Texture a permanecer en su lugar y disparar En lugar de alejarse o huir, básicamente pusieron a Neutron en una situación de jaque mate contra Texture ¿Quién moriría en el tiroteo con Lakia o por el daño de la réplica de Suyest? Esta toma de decisiones superpuesta e inmediata de Neutron es parte de lo que los hace un excelente equipo Es una gran lección de cómo jugar desinteresadamente por tu equipo Un jugador menos astuto en el lugar de Lakia hubiera optado por una jugada más egoísta para el Ace Pero Lakia decidió ir por un enfrentamiento en desventaja por su equipo para garantizar la ronda Y esa es la jugada Luego de analizarla, recapitulemos lo que aprendimos Mantente alerta a las pistas de tus oponentes sobre su ubicación Si lo comunicas con tus compañeros, puedes armar algunas jugadas bien coordinadas Piensa en la ubicación y habilidades de tus compañeros Si tu compañero puede usar sus habilidades para ganar una pelea, pídeselo Juega desinteresadamente por tu equipo, incluso si significa sacrificar tus estadísticas Al final, asegurar la partida es más importante que tu KDA Prueba estas estrategias profesionales en tus partidas competitivas y mira cómo mejoras Gracias por ver este episodio de Decoded Asegúrate de ver el BST para descubrir más estrategias y usarlas en tus partidas competitivas Para enterarte de las próximas partidas y horarios, visita valoranysports.com Nos vemos la próxima vez para más consejos y trucos de los profesionales del BST ¡Suscríbete al canal!